¡Muffle, vamos a jugar Aventura Espacial! ¡Transfórmate en una nave espacial! ¡Bien, Muffle! ¡Alerta! ¡Porque el temible Guardián Supremo del espacio podría estar en cualquier lado! ¡Te encontramos, Guardián Supremo! ¡Ah, Milla y Muffle! ¡No soy el guardián del espacio! ¿Podrían irse a jugar a otro lado? ¡Estoy tratando de leer! ¡Está bien, papá! Hmm... Quizá no debí ser tan gruñón con Milla y Muffle. Solo estaban jugando. ¿Sabes qué, Muffle? ¿Qué tal si vamos al espacio de verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira, Muffle! ¡Es un tesoro espacial! ¡Muffle, va! ¡Ah! ¡Vámonos, Muffle! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí, Muffle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Guardián del Espacio! ¡Fuiste tú! ¡Tú secuestraste a papá, guardián del Espacio! ¡Libéralo! ¡Mila! ¡Yo soy tu papá! ¡Mira lo que encontramos, papá! ¡Es un tesoro espacial! ¡Guau! ¡Veo que tuvieron una verdadera aventura espacial! Lamento haber sido tan gruñón antes. ¡No hay problema! ¿Nos acompañarías en nuestro próximo viaje espacial, papá? ¡Me encantaría! ¡Sí! Por favor, deténgase, señor Vanderbuss. ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡Hola, Troy! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mila! El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. ¡Y ahora! ¡Ya no puede bajar! ¡Podemos ayudarte con eso! ¡Murple, transfórmate en un camión de bomberos! ¡No te preocupes, gatito! ¡Vamos a bajarte de aquí! ¡Gracias, Murple y Mila! ¡Gracias, Murple y Mila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, de nuevo! ¡Gracias,yncras! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Newton! ¡Vuelve aquí! ¡Mila, Marple! ¿Pueden ayudarme? Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol. ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Marple! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡León! ¡Mila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Marple! ¡Échale agua al león! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos deberías ayudar al gatito a bajar del árbol, ¿verdad? ¡Eh! ¡Gatito! 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 ¡Qué onamigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Oh! ¡ AH! ¡Oh! Por eso es que los gatos estaban en el árbol. Parky los está persiguiendo otra vez. ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¿Qué hace aquí tan temprano? No podía esperar a recogerte. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A dónde se lleva Mila? Voy a llevar a Mila a la cárcel. ¡Ah! ¡Milá! ¡Driciclo! ¡Milá en la cárcel! ¡Morphle necesita sacar a Mila! Si Morphle ayuda al policía, entonces el policía libera a Mila. ¡Tú tiraste basura! ¡Morphle te pondrá una multa! ¿Qué? ¿Por qué voy a recibir... esta ni siquiera es una multa real? Realmente no me gustaría estar aquí por mucho tiempo. ¡Morphle tiene que ayudar más al policía! ¡Morphle! ¡Fuera! ¡Fuera! Dije. ¡Salgan de mi jardín! ¿Qué estás haciendo aquí, Morphle? ¿Qué... qué estás haciendo? ¡Fue malo con los pájaros! ¡La patrulla Morphle lo llevará a la cárcel! No puedes simplemente llevarte a la gente a la cárcel, Morphle. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Jejeje! ¡Eso fue realmente gracioso! ¡Oh, qué mal! ¡Ah! ¡Mucha basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue genial! ¿Eh? ¿Dónde están todas mis llantas? ¿Qué? ¡Una multa por tirar basura! ¡Usted no puede estar en el pasto! ¿No puedo recostarme en el pasto en el parque? Pues entonces... ¡Morpel le pondrá una multa! ¿Qué diantres sucede con los niños hoy día? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue fantástico! ¡Verdaderamente fantástico! ¡Eso fue genial! ¡Ja, ja, ja! Y siempre recuerda... ¡Nunca irá a prisión! ¡Nunca irá a prisión! ¿Ah? ¿Morpel? ¡Mira! ¡Ya no estás en la cárcel! ¡No! ¡Nunca estuve en prisión! El oficial de policía, Freeze, me trajo a conocer la comandancia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Morpel quería liberar a Mila! ¡Y Morphel trajo al señor Vanderbuss a la cárcel! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedes simplemente poner a la gente en prisión, Morphel! ¡Me divertí mucho con nuestro pequeño amigo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es un secreto, así que no puedes venir. ¡Ah! ¡Oh! ¡Morpel va también! ¡No, Morphel! ¡No está permitido! ¡Adiós, Morphel! ¡Oh, Mila! ¡Mila! ¡Mila! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morphel? ¡Ah! ¡Sabe, papá! ¿Dónde está Mila? Mmm, no. Lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¡Está Mila aquí! No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Mila no está aquí! ¿Está Mila en el zoológico? ¡Oh! ¡No, Morphle! ¡No está aquí! ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa, Salsa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme, pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! ¡Justo después de que te laves los dientes! ¿Necesitas ayuda, papá? Morphle puede transformarse en toda clase de herramientas. ¡Eso sería fantástico! ¡Construir este cobertizo es mucho trabajo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un martillo! ¡Guau! ¡Eso se ve genial, Morphle! Aunque parece un poco pequeño... ¡No te preocupes! ¡Podemos hacerlo más grande! ¿Verdad, Morphle? ¿Ok? ¡Entonces pintaré el interior! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Esto quedó perfecto! ¡Ah! ¡Oraré un pequeño descanso! ¡Hm! ¡Agreguemos otro piso, Morphle! ¡Así papá tendrá aún más espacio! ¡Ah! 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 ¡Esto quedó perfecto! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Estamos construyendo un cobertizo! ¡Será el mejor cobertizo de todos! Si vas a ser el mejor cobertizo de todos, necesito un tobogán. ¡Y un balcón! ¡Tienes razón! ¡Y una torre de vigilancia! ¡Así hay piratas! ¿Un colombio es bien? ¡Y una cazaclub! ¡Mmm! ¡Creo que necesitas ser más alta! ¡Pero se nos acabó toda la madera! ¡Consigamos un poco más! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una sierra y corta esos árboles! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Todo tan alto como puedas! ¡Hasta es tan alto como puedas! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¿Qué piensas de nuestro nuevo cobertizo? ¡Bájate de aquí! ¡Ah, claro! ¡Nos olvidamos de construir una escalera! ¡No te preocupes, papá! ¡Enseguida lo resolvamos! ¡Morfo! ¡Vayamos por un poco más de madera! ¡No! ¡No olvide el solo! ¿Mila? ¿Morfo? ¿Estás ahí? Aquí tienen, los dos robots pequeños que ordenaron. ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Psst! ¡Morfo! ¡Mila! ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa. Vamos a jugar otro juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ven conmigo! ¡Está bien! ¡Marfo! ¿Viniste a buscar la pelota también? ¡No! ¡Oh! ¿Quieres jugar otro juego? ¡No! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¡Ah! ¿Tienes alguna idea? ¡No! ¡Mmm! ¡Morfo! ¡Agarra esos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy extraño, Morfo. Ni siquiera quieres transformarte. ¡No! Todo lo que dices es no, no, no. Papá, Morfo está actuando raro. A ver, Mila, esa no es una manera linda de hablar. Hola, Morfo. ¿Qué pasa? No. Ah, ¿quieres algo de helado? No. ¿No quieres helado? Algo anda mal. ¡Oh, no! Lo siento mucho, Morfo. ¡Ey! Espera un momento. ¿Ves? Te lo dije. Este no es el verdadero Morfo. ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¿Realmente quieres que Morfo les quite la pelota? Ya, Morfo. Agarra la pelota ahora. ¡Ja, ja, ja! Míralo. Lo va a hacer. Hola, Morfo. ¿Quieres jugar? Ven, Morfo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Papá! ¡Mira eso! ¡Oh, no! Es el papá de Mila. Disimula, Jorn. Hola, Mila. ¿Qué están haciendo? Ya, eh, ya sabes. Cosas de chicas. Pfft. ¡Morfo! Por aquí. Bueno, está bien. Sigan con lo suyo. Adiós, Mila. Excelente, Jorn. Ahora hagamos más travesuras. ¿Morfo? Pinta la pared. No. No. Dame eso. Transformate en... Una patrulla. No. Un camión de bomberos. No. Un elefante, entonces. No. No. ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? Sí, un cuento. Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Yay! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Morfo, transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido. ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está ahí y él... Lo golpea un platillo volador. ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Morfo, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. ¡Sí, finalmente! Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? ¡Oh, ah, Mila! ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Morffle, transfórmate en un tren! ¡Diviértense todos en la playa! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Se perdió el elefante! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde desapareció el león? ¿Qué estará pasando? ¡No, pues no sabe! Y ahora tampoco está la jirafa. ¿Ladrones? Sí, tienes razón. Los ladrones deben haberse los robado. Atrapémoslos. ¡Ajá! Ahí están, bandidos. ¿Qué hicieron con todos los animales? ¿Eh? ¿Qué animales? Los animales que estaban en los vagones y que desaparecieron. ¿Te refieres a los vagones que están perdidos como... ¿Ese? ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh! ¿Está perdido? No se preocupen. Lo encontraremos también. ¡Ahí estás! No es divertido estar solo, ¿verdad? Ahora que están juntos otra vez, encontremos a los otros animales. ¿Deben sentirse igual de solos y tristes como te sentías tú? Si los encuentran, pueden avisarle a Morphle. ¡Morphle, eleva los rieles para que queden justo debajo del elefante! ¡Piu! ¡Genial! Ahora encontremos a los demás. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble, León! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar a la jirafa. ¡Wii! ¡Ahí estás, jirafa! ¡Ven, monos! ¡Es mucho más divertido estar todos juntos! ¡Ahora vayamos a la playa! ¡Hasta luego, jirafa! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yupi! ¡Oh, guau! ¡Un regalo para mí! ¡Oh, guau! ¿Me hiciste un collar de conchas? ¡Gracias, Morphle! ¡Lo atesoraré por siempre! ¿Escuchaste eso, pirata Phil? ¡Esa niña tiene un tesoro! ¡Oh, guau! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvanme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Mira! ¡Esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro! ¡Vamos a mostrarles cómo se hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Pero no importa! Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro! ¡Pero somos los piratas número uno en el universo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Murphle! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas. ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Entonces quieres puñetazos, eh! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Que no podemos llevarnos todos bien? Mila, Murphle, necesitamos su ayuda. Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. ¡Murphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Murphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! Mila y Murphle, ¿están aquí para ayudar, papi? ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Wow! ¡Murphle, necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Oh! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Murphle, te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Murphle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! ¡Oh! ¡Miren, niños, un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Murphle, transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! ¿Qué tal, señorita? ¡No, espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Murphle! ¡Oh, cielos! ¡Este lugar es peligroso! ¡Será mejor regresar! ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas, gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! ¡Estamos en una excursión escolar bajo el agua! ¡Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón! ¡Ah, ese tipo no es tan aterrador, pero se ha ido, así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Yay! ¡Tenemos en una excursión! ¡¡No, de no! ¡Yay! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeeh! ¿Es seguro? ¡Tan seguro como puede ser! ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Neptuno! ¡Por hacer de este el mejor viaje! ¡Sí! ¡Inolvidable! ¡Fue un placer! ¡Vuelvan a visitarme cuando quieran! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós!